Hace unos días se presentó la cinemática de Kalia Menethil y la cadena de misiones de los renegados En ella vemos el futuro de esta raza que tras varias turbulencias logró tomar rumbo con el nuevo concilio renegado En la cinemática vemos como Kalia dice que es la última Menethil Hasta ahora todo bien, los renegados tendrán un nuevo y prometedor futuro Pero hay un aspecto que probablemente muchos olvidaron y que podía desencadenar en una gran trama hacia el futuro Pues Kalia Menethil tiene una hija, quien sería sobrina de Arthas Este personaje no es mencionado por su madre Pero hoy veremos que la historia aún no está cerrada, el legado de Arthas aún puede restituirse Este es el video número 500 del canal y estoy muy contento porque hoy reunimos un montón de temas y tópicos Que nos ha caracterizado en el último tiempo, desde Warcraft 3 hasta la actualidad Si te gusta el contenido de Warcraft te invito a suscribirte al canal Subimos videos cada semana y un like porque el legado de Arthas podría volver Ahora vamos a verlo Kalia dice que es la última Menethil, pero esto no es del todo verdad Para ponernos en contexto, el rey Terena tuvo dos hijos, Arthas y Kalia A esta última le eligieron un esposo para que se casara, pero ella realmente no estaba interesado en él Kalia no era la reina directa en caso de que Terena muriera, ese lugar siempre estuvo reservado para Arthas Por eso su padre le puso tanta exigencia para que pudiera convertirse en el rey que Lord Aeron necesitaba Kalia se reveló y se enamoró en secreto de un soldado, aparentemente un soldado raso Y con el tiempo quedó embarazada, se lo contó a su madre y cuidó del bebé durante las primeras semanas Luego su esposo se llevó a la niña lejos de Lord Aeron Supuestamente cuando creciera y Arthas tuviera un heredero, ahí podrían contarle a Terenas Pero ese día nunca llegó En los eventos de Warcraft 3, la plaga arrasó Lord Aeron Kalia logró escapar de Milagro y se reunió con su esposo e hija en Costa Sur No se especifica que edad tenía la niña en ese momento Pero la plaga atacó de nuevo y madre e hija se separaron para siempre Desde entonces Kalia no la volvió a ver ¿Y por qué dice en la cinemática que ella es la última de los Menethil? Porque seguramente cree que su hija murió Estamos hablando de los humanos en Warcraft 3 Literalmente nadie sobrevivía, solo el pequeño Timmy Entonces con pena y dolor acepta que su hija murió para siempre Siendo ella ahora la última Menethil Pero que no tiene interés en ser reina Esto es lo que sabemos hasta ahora Pero ahora viene lo interesante Primero, una teoría muy sonada durante mucho tiempo Decía que Taelia, personaje que apareció en Bat de Fuera Acero Era la hija perdida de Kalia No voy a descubrir la pólvora con esta teoría No la he inventado yo Ustedes seguramente la habrán escuchado Y tiene muchas inconsistencias Y la gente en su tiempo la dio por descartada Pero ahora entro yo para tratar de expandirla y arreglarla Veamos Kalia apareció en Legión como una seguidora más No tiene casi nada de diálogos En la novela Antes de la Tormenta Misma novela Donde cuenta lo de su hija Se le da más protagonismo Y más tarde aparecería Taelia en Bat de Fuera Acero Puede ser una casualidad intencionada Ahora bien, el mayor problema de esta teoría Es el padre de la niña Se da a entender que era un soldado raso Bajo las órdenes del Rey Terrenas Y Volvar for Dragon Padre de Taelia No parece ser un soldado ordinario Pero recordemos que los ejércitos de Ventormenta Que sobrevivieron en Warcraft 1 Escaparon a Lord Aeron Y en esa huida Había un personaje llamado Lady Mara for Dragon Quien se sacrificó para salvar a los refugiados De este personaje no se sabe nada Pero podría ser la madre de Volvar o su esposa Y yo me decanto más por su madre Ya que Volvar en ese momento No sería tan grande Y su esposa tampoco debería serlo En cambio Mara for Dragon Tuvo un gran poder de la luz Para ayudar a escapar a los refugiados Y para poder lograr eso Tuvo que repeler a muchos orcos Eso solo podría lograrlo una sacerdotisa Con mucha experiencia O sea, alguien grande Por lo que yo creo que es su madre Entonces, descartemos que sea su esposa Volvar llegaría a Lord Aeron Al final de Warcraft 1 Como un soldado más Conocería a Kalia Y tendrían a su hija En el relato de los cuatro jinetes Dicen que Volvar desde niño Impresionaba a sus maestros Así que podríamos esperar Que lograra escalar rápidamente de rangos De ser un soldado O ser un caballero Y luego alguien de mucha confianza para Varian Además, Kalia podría haber ocultado El verdadero rango de su esposo Para no involucrar a Anduin Recordemos que Volvar lo cuidó Durante mucho tiempo En la historia, Kanon Dice que cuando comenzó la invasión De la plaga en Warcraft 3 Volvar envió a su hija Taelia a Kultiras Casualmente, en ese mismo momento Kalia se separó de su esposo y de su hija Al pensar que su esposa había muerto Volvar pudo enviar a su hija lejos Y él ayudaría a otros paradines O escaparíamos en tormenta Para luego quedar como señor regente En World Classic Y en una misión con Taelia Nos dice textualmente Perdí a mi madre Cuando la plaga atacó Lordaeron Pero la versión alfa de esta misión Dice que su madre era de Lordaeron O sea, había nacido en Lordaeron Pero después terminaron cambiando eso Son algunas coincidencias interesantes Tanto Kalia como Taelia Piensan que la otra murió en el ataque de la plaga Así que es normal que nunca pensaran En reencontrarse Ahora, curiosamente En el concepto original de este personaje La vemos con ropa de paladín Habrían paladines cultiranos originalmente No eran muchos Pero la idea fue eliminada Kalia dice que no sabe mucho de su padre Solo que era un caballero Nunca dice que sabía que era un paladín Entonces, ¿por qué querría ser ella una paladina? Así es, por nada más ni nada menos que su tío Artas Ella podía haber escuchado las historias del Artas Paladín Pero le habrían omitido las cosas malas que hizo Y quizás pensó que en el camino de la luz Podría ayudar a purgar muertos vivientes Y reconquistar su hogar natal Recién en el 8.1 le agregaron la armadura Pero le quitaron el libro característico de los paladines Bueno, hasta ahora podríamos tener una teoría más o menos interesante Pero hay algo más Kalia no hizo casi nada en Bateforácero A pesar que no la presentaron de una manera importante en la novela previa Como si su historia en esa expansión nunca la habríamos visto Y en Shadowland, sin ninguna razón Kalia acompaña a Taelia hasta Orivos Donde se reúne con Bolvar Como si la familia por fin lograra reencontrarse Pero claro, están ahí y no pasa nada Fin de la discusión Pero, ¿y si existió una historia que fue cortada? Veamos Sabemos que en Shadowland existieron muchas tramas cortadas o reducidas Una de ellas es claramente Kalia Quien solo apareció para quedar separada durante toda la expansión Pero en el 9.2.5 dice que conoce a los Matrixes Y que pueden ayudar en el añueblo de Lord Aero Cosa que es imposible porque nunca salió de Orivos Es como si hubiera una historia que no vimos Algo pasó ahí detrás de escena En el caso de Taelia Blizzard le hizo su propio modelo El cual solo apareció durante 6 segundos en una cinemática Y nunca más apareció Conociendo como Soren Blizzard Dudo muchísimo que se tomara la molestia de hacerle un modelo propio Solo para que aparezca 6 segundos Y después tenemos que Kalia y Taelia llegan juntas sin ninguna razón En mi humilde opinión Taelia es la hija de Kalia Esa era la idea de Blizzard Por eso el concepto de Paladín Pero por la razón que fuera Se echaron para atrás en Bateforácero Y en Shadowland volvieron a intentar ese concepto Seguramente Kalia y Taelia se reunirían con Bolvar en Orivos La familia estaría junta otra vez Esa familia que la plaga separó Pero Taelia tendría que aceptar que sus padres eran muertos vivientes Y seguramente tendría que lidiar con eso Hasta que lograra aceptarlos como son Y no me cabe la menor duda Que acá saldría una cinemática Donde se usaría su nuevo modelo Todo esto que les he contado Es simple y llanamente Una especulación mía Pero que he tratado de darles pruebas Para que imaginen como habría sido Dejemos de lado la teoría Y vamos a lo concreto Si Taelia no es la hija de Kalia Entonces esa muchachita debe seguir con vida Y es otro personaje aparte En Bateforácero La Cruzada Escarlata enviaba panfletos Donde decían que tenían al hijo de Kalia El verdadero y legítimo heredero de Lordaeron Pues este hijo está vivo Y en sus venas corre sangre menétil Y sobre todo su corazón late Claro que los panfletos dicen que es un niño Mientras que la novela dice que es una niña Yo creo que es simplemente un error Por parte de los que hacen las misiones No es la primera vez que el equipo encargado de las misiones Coloca cosas inconsistentes con las novelas Un caso muy conocido fue el Garrosh Que todos conocemos Con el Garrosh de Sierra Espolón Así que la versión canónica dice que sería una niña La Cruzada dice que la tiene en su poder En caso de que no sea Taelia Tiene todo el sentido del mundo Que ellos la tengan protegida Después de perderse en el ataque de la plaga de Warcraft 3 La niña pudo ser salvada por un ciudadano Y llevada al cuidado de los paladines Mismos paladines que luego se convertirían en la Cruzada Escarlata Así que este sería el mayor premio que los cruzados guardan Más incluso que su poderosa arma Ira de la Luz Artefacto sagrado para ellos Tener resguardada a la última legítima heredera de Lordaeron Es una última carta para esta facción Que ya está prácticamente destrozada Y la alianza no podría hacer nada en su contra Pues la niña no tiene la culpa Supongamos que tenía 10 años en Warcraft 3 Ahora tendría unos 20 Sería una jovencita que pasó toda su vida Criada por la Cruzada Y esto nos trae dos escenarios Es una fanática de la Luz dispuesta a recuperar Lordaeron O logró ver los fracasos de la Cruzada Y si bien no tiene ese fanatismo Si tiene la misma determinación que su tío Arthas Menethin Pero el escenario se pone mucho mejor Con Calia y los renegados reconstruyendo a Lordaeron La Cruzada podría hacer pública la aparición de la sobrina de Arthas Lo que causaría un vendaval político para la alianza Con una joven dispuesta a recuperar su trono Y Turalyon que quiera recuperar los territorios perdidos Se puede venir algo grande El regente de Ventormenta podría charlar con la joven y entenderla Emprendiendo un violento ataque para recuperar otra vez Lordaeron Pero hay algo más Al lado de Lordaeron está Alterac Rey no caído en la desgracia Y que no ha podido levantarse a lo largo de WoW Este reino tiene algunos sucesores Pero están desaparecidos Sin embargo hay una llamada Beb Perenod Hija del antiguo rey Este personaje técnicamente no es canón Ya que forma parte del libro de rol Pero muchos otros personajes o lugares que aparecieron en estos libros Se volvieron canónicos Por lo que podría darse la chance Que la hagan canónica Y esté dispuesta a reconstruir su reino Lo que nos pondría en la situación Que tendríamos a la heredera de Lordaeron Y a la heredera de Alterac Reclamando sus reinos caídos Y a un Turalyon que a diferencia de Anduin Podría intentar restaurar la antigua Gran Alianza Y sobre todo De aparecer la hija de Kalia Podríamos volver a ver el legado de Arthas Ya que la joven podría seguir los pasos de su tío Esta vez sin cometer sus mismos errores Lo cual sería muy poético y bonito Y hasta podría verse algún cameo del Purguitas Todo lo que vimos hoy Son especulaciones e historia real Que dejan la puerta abierta Para que en el futuro Podamos ver más historias de Lordaeron Ahora comentame ¿Crees que Talia es la hija de Kalia? ¿Qué crees que ocurra con la sobrina de Arthas? Con esto Turalyon se dispondrá A recuperar los territorios perdidos No te olvides de dejar tu like Muchas gracias por ver Y gracias a los donadores No te olvides de dejar tu like No te olvides de dejar tu like